Fuimos hasta el Club Andino de la ciudad de Puerto Madryn, la escala deportiva, que en este tiempo de cuarentena ha crecido en cuanto a quienes se volcaron a practicar esta actividad. Ellos enmarcados en el protocolo de gimnasios pueden tener abiertas sus puertas y ofreciendo una alternativa de entrenamiento para más chiquitos, para más grandes. En definitiva, es la invitación que proponen desde la institución y la palabra de Bruno Luoni, que dialogó con Canal 12. Venimos laburando junto también con el tema de la Secretaría de Deportes, con el tema de la cuarentena. Primero nos asesoramos un poco para armar todo el tema del protocolo. Presentamos después el protocolo y con ayuda de ellos nos dijeron más o menos las pautas, como teníamos que armar. También junto con el tema de los clubes y los gimnasios, que también habían presentado un protocolo. Entonces, basándonos en ellos y con ayuda de ellos armamos un protocolo para que se hagan las actividades acá. Como también tenemos un gimnasio, ellos tienen su protocolo también con su lista de alumnos. Cada profesor tiene identificado a todos sus alumnos, todo. Nosotros también nos manejamos con turnos de horarios y cupos. Así que, como dentro de todo el club es bien grande, entonces tenemos espaciado y podemos trabajar, digamos, a la actividad, digamos, se puede hacer bien. ¿Las actividades siguen? Las actividades siguen con el horario. O sea, tenemos escuelas de adultos y está la escuela de chiquititos con la profesora Anita. Pero bueno, ellos ahora lo están manejando eso, la parte de Anita. Yo no la manejo. Manejo más lo que es pre-adolescentes y adultos. Que eso estaba el profesor Adrián, el Pela. Ahí tenemos un horario que es entre las 16 y las 18 horas. Pueden venir a probar. Y la verdad que en esta cuarentena, al principio con el cierre, teníamos planeado varias cosas, pero bueno, con el cierre en marzo, agarramos y nos pusimos las pilas con el tema de las redes sociales y empezamos a meter un poquito más de publicidad y tratar de incentivar a la gente que no esté, que estaba haciendo actividad en su casa. Porque nada más podía hacer actividad deportiva en su casa. La incentivamos como para que se sume un poco más. Y la verdad que la respondió, o sea, ya venían del año pasado mucha gente y este año empezó a venir más gente todavía. Así que la verdad que se sumaron. Sí, es fácil. Ahora la clase de Adrián debe tener, creo que eran, los dividimos en diferentes horarios. Así que creo que ya no quedaban cupos, me parece. ¿Qué días están? Estamos de lunes a viernes. Tenemos también un horario a la mañana, que estaba la escuelita de los chiquitos, después está también la escuela de adultos. En realidad sería escalada libre, pero hay un profesor, tenemos a un encargado, que da una clase para los iniciados. Eso depende también a veces del horario de la gente, viste, que entonces más o menos lo acomodamos, como para que, de acuerdo al cupo y todo, recordando si puede venir o no al horario de mañana o si no a la tarde. A partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ahí nos dividimos, digamos, los horarios.